Buenas tardes, buenos días, buenas noches de cualquier hora que vayan a ver este video les vamos a mostrar ahí como va el proceso del trabajo que estamos haciendo con el Tío Titi Man de entrada, miren ya pintamos el chelito ahí va la pared, ahí está el Tío Titi Man miren como la lleva el Tío Titi Man, pues, miren, miren culeadito, culeadito, miren miren el Tío Titi Man aquí hay que aprender a trabajar para ganar los centavitos y así se va uno ganando sus centavos honradamente aquí, como ya todos los escritores pueden ver cómo se comenzó este trabajo y cómo va y todo, ahorita estamos ya tirando al final de la pintura sí ajá y les vamos a mostrar cómo va a quedar al final sí, así es ajá miren aquí yo le ando enseñando aquí a mi sobrino así es, Titi Man para que él aprenda a trabajar y que gane sus centavos también, va sí, no, yo le agradezco mucho al Tío Titi Man que me anda enseñando si no aprende, pues, real ya es un problema y es un problema mío la obligación de un buen ser humano es enseñar al que no sabe eso ajá enseñar al que no sabe, miren miren, cómo le lleva el Titi estas líneas son las que enamoran al pintor, ve sí el Titi Man se enamoró de la brocha ajá, para hacer estas líneas hay que poner la mano a escuadra, miren ajá a escuadra aquí, usted ya la puso allá, ahí se fue, miren miren no le va a quedar bien solo porque siempre como las paredes son aquí, miren lo mismo, ya la pared es más barrio, ve caobala, ahí va con el Titi Man, el que quiera aprender le tiene que llamar al 609-775-4515 ahí está ahí está el Titi Man a la orden para hacer cualquier trabajito cualquier cuartos ventanas chiroc cerámica rufo carpintería rufo rufo rufing cualquier cosa plomería siding siding de todo de todo y tiene gente para trabajar ajá así es de que todo aquel que le quiera dar trabajo al Titi Man lo único que le tiene que pagar cash y un pequeño cheque, si es posible si ajá que le pagan así bueno, bonito y barato eso ajá así es Titi pero miren el Titi pues, miren, miren no, 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 aquí el Titi Man, miren no, hombre yeah, dijo alguien aquí va, miren, aquí va cuadrándola ya, miren hay que aprender a trabajar yeah, dijo con todo con todo si la brocha se agarra miren, ya saben, va hasta con estilo hasta con estilo, miren cuando el Titi Man vino a Estados Unidos lo llevaron a trabajar no le enseñaron nada si no le enseñaron nada al Titi Man no le enseñaron nada el Titi Man porque él se fija en cómo se hace, va, un vistazo le pega solo un vistazo y y una vez me pusieron a pintar ventanas va pinta ahí, trabaja ahí, me dijeron y yo sin saber nada pero como el que tiene idea siempre agarra las cosas con amor, va, y como la necesidad también se hace ah, la necesidad echarle al trabajo ya así es de que el Titi Man hace electricidad pone gabinetes de todo de todo hace hace cerámica carpintería hace 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 de todo pone puertas feas, chirres si miren esta puertecita solo imaginen el marco que le inventó aquí a la puertecita miren miren como se era miren 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 ahí el Titi Man aquí mostrémosle la otra allá para que le vamos a mostrar la otra como va como quedó aquí, miren enfocó de allá miren aquí está la otra puertecita ya premiada ajá aquí la va a cerrar el Titi Man este es el marco que le inventó el Titi Man aquí miren si miren le vamos a mostrar ahí espere ajá ya miren entonces la vamos a cerrar para que vean como se era miren como la ve de ahí un hombre papá del bori ajá ahorita les vamos a mostrar que sobre el pie lo tenemos pintado aquí ya lo tenemos pintado ya lo tenemos pintado ya después ahorita terminamos allá pasamos a pintar aquí las paredes después les vamos a mostrar pintadito a todos los los servidores de la página y ahí se fue aquí nos inventamos aquí pasan paipas si inventamos este cielito miren como se ha inventado el Titi Man aquí ya miren miren ventanas aquí aquí le ponemos ventanas que es el chile esto pastor las ponemos ya ya ajá ahí está Titi Man también puede echar cemento ahí puede repellar aquí también echamos cemento miren también de todo lo hacemos de todo para que nos den trabajitos ahí sí y así está puro guate puro médico puro catracho puro salvadoreño puro de todo tenemos aquí agapito tenemos ahí de todo tenemos mariachi tenemos de todo porque ya les vamos a empezar a subir ya música con mariachi con mariachi ajá el Titi Man no se va a quedar solo ahí el Titi Man en 1, 2, 3 el Titi Man fuera ajá